El día domingo 22 de febrero el Sindicato Cervecero Cumban quiere celebrar con otros trabajadores ligados al negocio de la cerveza el Día del Trabajador Cervecero. Creemos que es una instancia súper importante para dignificar el rubro de los trabajadores cerveceros, para reivindicar también la labor que genera una importante cantidad de trabajadores y lo difícil que se hace para los trabajadores es recibir las grandes utilidades que generan las grandes cerveceras a nivel nacional. Al evento del domingo, a la celebración del Día del Trabajador Cervecero, están invitados compañeros del Centro de Distribución de CCU, están invitados compañeros de Transporte Escalazquén, están invitados compañeros reponedores que trabajan para CCU y están invitados los vendedores de CCU también. Además de eso, en la celebración del Día del Trabajador Cervecero, vamos a generar un cuadrangular de fútbol donde los cuatro equipos invitados son Cervecera Cusman, Transporte Escalazquén, Caja Los Andes, que nos ha apoyado también en esta actividad, y el Centro de Distribución de Cervezas de Valdivia, el asesor. Digamos, de las grandes utilidades que generan las empresas, la demanda que tiene el sindicato cervecero Cusman contra CCU Cusman, digamos, es por el mal pago de las gratificaciones. Hoy día hemos generado conversaciones con la empresa para exigirle que nos pague la gratificación como corresponde, como lo establece nuestro contrato colectivo, y ellos se han negado. Por lo tanto, decidimos entablar una demanda contra la empresa, y hoy día lo que estamos solicitando es que se nos pague por utilidades. Las utilidades que tiene Cervecera Cusman en los últimos años han superado largamente los 5.000 millones de pesos. Creemos que es una aberración legal, digamos, no querer repartir las utilidades que generan los mismos trabajadores y que enriquecen hoy día, no solo a Luxix, sino que también a la familia Cusman. Gracias. Gracias.